Habíamos informado de que los pobladores de Colomí retuvieron a cinco personas, entre ellos un oficial de ejército. Las confundieron, según el informe también, con antisociales o ladrones en este lugar. Verónica Sarmiento es nuestra enviada hasta Colomí, porque en este lugar se ha realizado un operativo para intentar dar con estas personas que en las últimas horas también se presume que tal vez fueron víctimas de los mismos. Verónica, estoy contigo. Adelante, por favor. Así es. A esta hora de la mañana queremos mostrarle el trabajo que está realizando la Fuerza Especial de Lucha contra el Crimen de Cochabamba y también con el apoyo de otras unidades que han avanzado hasta este sector de la carretera. Estamos hablando del sector, el ingreso a Coranipampa. Coronel, muy buenos días. Sí, buenos días. Bueno, cumpliendo instrucciones y de acuerdo al plan de operaciones se ha destacado una importante cantidad de efectivos policiales, técnicos, científicos, para realizar el trabajo de búsqueda y rescate de las cinco personas que han sido secuestradas el martes pasado. Se está ingresando con personal capacitado. Entendemos grupo Bersa, diferentes unidades, tal vez por las condiciones, la geografía que tienen. Sí, tenemos que prever que se cumplan todos los procedimientos, tenemos que prever que cualquier obstáculo podamos subsanarlo y lograr el objetivo. Es por eso que se está entrando con todos los equipos. Está entrando Canes, está entrando Bersa, está entrando el ITCUP, está entrando la Fiscalía, la FELCC. Bueno, en realidad estamos cumpliendo con todo lo que vamos a necesitar en caso de que se presente alguna anomalía y irregularidad durante la investigación. ¿Qué es lo que se puede dar a conocer en este caso? ¿Qué es lo que podemos dar a conocer? No, sería muy difícil para nosotros el poder aseverar algo, ¿no? Solo estamos manejando hipótesis y estas hipótesis son las que estamos entrando ahora a verificar. Es importante cumplir con las órdenes que ha dado el Comando General de sentar soberanía, presencia policial en este lugar y hacer entender a la población que no son un Estado independiente y que están sometidos a las mismas normas. Coronel, podríamos decir que ustedes se van a mantener en este lugar durante toda la jornada hasta poder lograr el rescate de estas personas. Sí, eso. Por eso es que desde temprano a las horas de la amanecer han ingresado diferentes grupos a consolidar que la vía esté expedita para que ahora que ha entrado el grupo técnico ya pueda hacerse el trabajo. Muchísimas gracias. Le agradecemos al director departamental de la Fuerza Especial de Lucha contra el Crimen que se encuentra ya en este lugar haciendo el trabajo correspondiente para las personas que están reportadas como desaparecidas desde hace bastantes días. Gracias, Verónica, por este informe. Gracias, Verónica, continuamos.